Aparitejana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú y yo nos amamos y ellos sufren Tú y yo nos amamos y ellos sufren ¡Suscríbete al canal! La gente me habla mal de ti No quieren verte conmigo La gente me habla mal de ti No quieren verte conmigo Me dicen que tú no eres bueno Que tú eres un bandido Me dicen que tú no eres bueno Y que eres un bandido Tengo cuenta contigo Porque tú andas en malos pasos Tengo cuenta contigo Porque tú andas en malos pasos Que si yo sigo contigo Voy derechita al fracaso Que si yo sigo contigo Voy derechita al fracaso Déjalos que hablen Déjalos que murmuren Déjalos que murmuren Déjalos que hable Déjalos que murmuren Déjalos que murmuren Tú y yo nos amamos Y ellos sufren Tú y yo nos amamos Y ellos sufren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!